En todos los temas bellos de este primer álbum musical, nació un tema imaginario de Jesús Daniel Quintero, el tigrito de Matanegra, autor de todos los temas. Este es uno de sus mejores temas, titulado María Leónza en los Llanos, donde esta sublime y magistral reina se le aparece a un campesino mujeriego enamorado, que caminaba de noche por un camino con un cuatro terciado bajo el brazo, y se dirigía a cantarle a unas muchachas en un vecindario. La historia es larga de contar, pero dejemos que sean ellos mismos los que la cuenten. ¡Ey tú! Oye muchacho, ¿hacia dónde te diriges por ahí? ¿Yo? Sí, tú. ¿Hacia dónde vas con esta noche tan oscura? Pa, pa, guamito, a cantarle a unas muchachas con este cuatro, y quieren que yo les cante, y usted quién es, que parece una virgencita. No me vas a asustar, ¿verdad? Yo no asusto a nadie, descuide. ¿Y como a cuál virgencita me le parezco? No sé, me pareces a la rosa mística. Yo no soy la rosa mística. A ver, acércate, campesinito, no temas. Yo soy María Isabel del Nibar del Parado de Talavera. ¿Marí qué, qué, qué? María Isabel del Nibar del Parado de Talavera. Soy tu reina, María Alionza. Me puedes llamar María, me puedes llamar reina, o princesa, o virgencita, como tú me llamas. Guau, a mí se me parece una virgen. ¿Y qué quieres, señorita, o virgencita? Mmm, campesino, campesinito, cantador, que cantes conmigo, pues. ¿Contigo? ¿Y usted canta? Un poquito, pero me encanta como tú lo haces. A ver, cantemos juntos. ¿Con, con el cuatro? Tranquilo, llevaré música a tus oídos. Música tocada por el Rey David. Él nos acompañará. A ver, óyeme, tú me seguirás. Ajá. Acompáñanos, Rey David, mi ángel musical, Rey de Reyes. Música 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 Necesito tu confianza, campesinito, yo no te voy. No te voy a hacer nada. He venido a acompañarte entre las cuerdas de tu guitarra terciada. Para ti soy una virgen muy celestial, porque ando coronada. Soy tu reina María Alionza, y he venido de la montaña sagrada. Cantemos campesinito, cantemos campesinito, cantale a tu reina amada, tal vez para ti es un sueño, pero es real, esto no es un cuento de hadas. Yo soy fiel en tus caminos, soy tu ángel de la guarda, píntame como tú quieras, campesinito, que tus canciones me agradan. Como decirte que no voy a cantarte mi reina, si eres tan maravillosa y esa carita tan tierna. Yo no me voy a asustar, porque sé que tú eres buena, cargo la ropa curtía y cantarte me da pena. Pero no sé qué me pasa, siento un temblor en las piernas, una soltura en la voz improvisando este tema. Y mi saliva dulcita como la miel de colmena, y tu luz está opacando la luz de mi linterna. Cuando iba cruzando el caño por arriba de unas piedras, un señor me saludó, me dio gago de piel negra. Y ahora un decení aparece entre la luz de esa estrella, dígame quién me persigue, mi virgencita tan bella. Ellos son mis dos guardianes, no te me asustes, los que siempre van conmigo. Él es el negro Felipe, campesinito, considéralo tu amigo. El otro está allá adelante, muy cauteloso, apartándote el peligro. El otro está allá adelante, muy cauteloso, salvándote de lo malo, es Huayca y Puro, el más fuerte de los indios. En cada paso que des, yo siempre andaré contigo. Tu luz será mi corona, oye indiecito, mi capa será tu abrigo. Un trozo de mi manzana, en tu boca se hará vino. De allí saldrán melodías, de tu garganta agradables al oído. Permítame, María Leónza, aunque yo sea campesino, mal vestido y mal hablado, con los talones curtidos. Darte un beso en la mejilla, mira que bien me has caído, déjame secar mi frente con el ruedo de tu vestido. Y así cargarte por siempre en mi mente, mientras vivo, libérame de lo malo, que de lo bueno me cuido. Lo bueno, bendito sea lo malo, atrasa lo olvido. La humildad de tu mirada, me despierta otro sentido. Desde ahora en adelante, mi reina, también te cuido. Como ese negro y el indio, tus dos guardianes queridos, seré tu indio más fiel, desde hoy soy tu elegido. El indio para Macón y de la reina consentido.